¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Cuando apareció la noticia de que Adele había roto su relación, por un lado me dio mucha pena, pero por el otro, aunque suene un poco cruel, la verdad es que me alegreé por su nuevo álbum. Ya saben, porque ella siempre escribe sobre sus desamores y eso. Pero desgraciadamente en cuanto a música se refiere, y afortunadamente para su corazoncito, parece que esta vez el dolor ya no la desgarra, como dice en su canción Hello. Esta vez ha decidido mantener la cabeza en alto, ponerse su mejor labial y volver a buscar el amor de inmediato. Y aquí estoy yo para decirles que encontró a alguien. ¡Sí, sí, Curiosos! Yo también estoy tan impactada como ustedes, así que siéntense bien cómodos porque vamos a descubrir juntos de quién se trata. Después de que su ex le rompiese el corazón, Adele conoció a Simon Konecki en 2011 gracias a Ed Sheeran. Tan solo un año después de relación, tuvieron un hijo al que llamaron Angelo, pero la que parecía ser la relación definitiva para la cantante terminó en divorcio en abril de este año, después de unos 7 años juntos. Se rumorea que en realidad ya habían estado viviendo separados por un tiempo y que muy raramente coincidían, pero no crean que esto fue un punto final para Adele. La cantante pronto se alzó de nuevo luciendo su mejor yo, con lo que caminó decidida hacia adelante con ganas de darle al amor una nueva oportunidad. Vayamos a los detalles. Si han estado informándose, ya deben saber que el supuesto nuevo novio es… ¡Prepárense! ¡Skepta! Un rapero británico, compositor, productor y director. ¿Les parece poco? ¡Pues esperen, porque adivinen de dónde es! ¡De Tottenham, Londres! ¡Exactamente de donde Adele es! Y aparentemente llevan bastante tiempo siendo amigos. No me pregunten exactamente desde cuándo, pero en el 2016, Skepta contó a ES Magazine que Adele le mensajeaba todo el tiempo y que le mantenía al día sobre cualquier cosa que pasara. Adele también compartió una foto de él hace bastante tiempo diciendo chico de Tottenham con un emoticón de corazón, post que el mismo Skepta retuiteó con las palabras te quiero y un emoticón de rosa roja. Más tarde le contó a Ivy Times UK que Adele le había cargado las baterías. Y es que ese día del post chico de Tottenham que acabamos de ver, Skepta estaba pensando en abandonar la música y el tweet de Adele le dio las fuerzas que necesitaba haciéndole un enorme favor a los fans del rapero. Lo que quizá no sepan sobre Skepta es que hubieron rumores de que estaba saliendo con la supermodelo Naomi Campbell, pero luego, si ustedes recuerdan, dejaron su relación cuando ella descubrió que él estaba… esperando a una niña con su ex pareja. Ya sé lo que estarán pensando, Curiosos, el rapero se sale del patrón que seguían las antiguas parejas de Adele, ¿cierto? Pero ahora hagamos algunos cálculos para ver si estos dos tortolitos son realmente compatibles, ¿les parece? Ambos tienen hijos, ambos pusieron a sus retoños como prioridad. Son de la misma ciudad, a los dos les apasiona la música y tanto el uno como el otro han tenido el corazón roto. Y además, ¡son amigos! A mí no me parece una mala receta para una gran amistad. O, quien dice amistad, igual y dice algo un poco más intenso, ¿no les parece? No puedo negar que el hecho de pensar que ambos estén suspirando el uno por el otro me hace sentir mariposas, porque yo no sé ustedes, Curiosos, pero ¿ya quisiera yo haber encontrado tan rápidamente a un buen chamacón como Skepta tras haberle dicho finito a mi ex? ¿No creen que es un buen ejemplar de hombre ideal? También, para que ustedes lo sepan, Adele celebró el cumpleaños 37 de Skepta no hace mucho en un local súper exclusivo y glamuroso de Londres, o al menos como mínimo ayudó a preparar la celebración. Pero para mí no hay gran diferencia entre una cosa y otra. La cuestión está en que los dos han estado apoyándose mutuamente después de sus rupturas y muy posiblemente a raíz de eso hayan creado un lazo más cercano y bonito, sumando una conexión muy especial. Ahora que están pasando más y más tiempo juntos, algunos de sus amigos esperan con ansia y predicen que podrían terminar siendo una pareja genial. Pero no olvidemos que ambos son súper discretos en cuanto a su vida amorosa, nos va a costar muchísimo saber a ciencia cierta lo que sucede por ahí. O a ver, díganme ustedes, Curiosos, ¿a quién no le tomó por sorpresa cuando Adele y Simon anunciaron su divorcio? Todos estábamos impactados y nadie lo vio venir. Y para colmo, luego se reveló el hecho de que ambos habían estado viviendo separados desde ya hacía un tiempo. Bueno, si es que para empezar, a duras penas supimos que se había casado con él. Sin embargo, tenemos una manera que, aunque poco convencional, nos resulta muy eficaz para estar al día. ¿Adivinan cuál? ¡Exacto, sus canciones! Porque ahí sí nos cuenta un montón de cosas. Como en la canción Daydreamer, que trataba sobre un exnovio a quien ella había mandado a freír espárragos después de que él muy sinvergüenza le pusiera los cuernos. Sí, ya sé que estarán pensando, ¡Nombre, esa canción es súper romántica y bonita! Y tienen razón, coincido totalmente, pero si lo piensan, creo que lo que ella realmente quería con esta canción era decirle todo lo que ella deseaba que él fuera, y de ahí el nombre Daydreamer. Por cierto, si tomamos la letra de esa canción como referencia, ¿creen que Skepta sea el soñador que ella necesita para poder alcanzar ese felices para siempre? Supongo que tendremos que esperar a su nueva producción para descubrir lo que está sucediendo en su vida, porque como la misma Adele dijo una vez, eso de hablar no se le da muy bien, por lo que sus canciones hablan por ella. ¿Qué opinan, curiosos? ¿Creen que Skepta es la media naranja de Adele? ¿Piensan que el idilio durará? ¿Es el rapero el Daydreamer que Adele tanto busca? Tengo mucha curiosidad por saber sus opiniones. ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!